El amaranto es uno de los cultivos más antiguos de Mesoamérica, los mayas, los aztecas así como los incas lo consumían. Los primeros datos de esta planta datan desde hace más de 10 mil años, sin embargo, ante la llegada de los españoles y el desconocimiento de la misma, esta planta casi desapareció. Desde 1975 a nivel mundial se fomentó su siembra y su consumo. En el país, Xochimilco, Xochicalco, en el Estado de México, así como los estados de Morelos, Tlaxcala y Guanajuato, encabezan la siembra de amaranto con hasta 4 mil hectáreas por año, mientras que en Oaxaca anualmente se producen solo 400 hectáreas, esto ante la falta de apoyo a los pequeños productores en la entidad, así como el desconocimiento de la siembra del mismo. Estamos viendo que dependencias de gobierno estatal, federal, se inclinan más por la cuestión de producir dinero, pero no para la cuestión de producir alimentos para los que realmente los necesitan. Consideramos que el amaranto es un cultivo estratégico que me gustaría que tome en cuenta las dependencias que nos estén viendo y que nos escuchen, como es Sedapa, Zagarpa, que es la Casa del Sector, y todas las dependencias que estén en el ámbito agropecuario, en el campo, que ya se fijen que realmente estamos padeciendo de hambre, y esta hambre no la vamos a mitigar, como está haciendo Rosario Robles con su programa que está en Cedesol y que no sé qué más, dándole únicamente las tarjetas de plástico para que vayan nuevamente a comprar cosas a las tiendas departamentales. Jesús Romero aseguró que para revivir la siembra del amaranto es necesario aplicar abono natural y vegetal, así como sembrarlos de manera compartida como el maíz, frijol, cebolla y ajo, para aprovechar ambos productos, así como una adecuada fertilización. Que ya nuestro campo no aguanta más y menos los productores porque no tienen apoyos económicos, ya no saben ni a dónde recurrir, pues es que algunos, como en la Ciénaga, en otros poblados adelante aquí de San Pablo, Huistepe, el mismo San Pablo, pues están yendo al extranjero a estar padeciendo, o sea, aquí en su propia tierra tienen los medios de cómo trabajar y salir adelante. Yo creo que con estos cultivos estratégicos, si hacemos unos proyectos bien, capacitamos bien a nuestra gente y estamos con ellos con una asistencia técnica adecuada, no tienen por qué ellos hacer El amaranto tiene propiedades nutritivas como proteínas, vitaminas, minerales, fibra y grasas, lo que ayuda a prevenir y curar enfermedades como osteoporosis, diabetes, obesidad, hipertensión arterial, estreñimiento, insuficiencia renal crónica, insuficiencia hepática y como dieta para personas con autismo. Dentro de la investigación que nosotros estamos haciendo, de acuerdo a los procedimientos, a las indicaciones, estudios que ha tenido la escuela de Chapingo, el INIFA, produce y las cosechas de siembra que ellos han manejado es del 15 de mayo al 15 de junio, para que ya vayamos sacando una cosecha a inicios de octubre o a fines de septiembre. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas informó, para MVM Televisión, Irán Sánchez.